Ok, preparándonos, año nuevo, año nuevo, empezamos todo, todo Feliz día, feliz vida, ¿cómo están? Yo soy Andrea Livieri y quiero darte la bienvenida a otro video Quedan menos de dos semanas para empezar el año nuevo, 2020, estamos todos emocionados Ya eso pasa así volandísimo, pero es el momento perfecto para prepararte para empezar el año nuevo con todo Por eso hoy quiero compartir contigo 7 cosas que puedes hacer ya para prepararte, para recibir el año nuevo Para que lo recibas con brazos abiertos, con energía limpia, para que tengas todo organizado y todas tus cosas bien planeadas Y así todo lo bueno pueda fluir en tu vida Vamos al tema, como son 7 cosas, voy a tratar de decirlo todo rápido Pero quiero que si te queda alguna duda, alguna pregunta, por favor ponlo en los comentarios y entonces ahí podemos discutir más a fondo Primero que nada vamos a empezar por limpiar lo obvio En la primera categoría están emails y buzón de voz ¿Por qué? Porque esas cosas están ahí ocupando espacio mental Porque sabes que están ahí, porque dices, ay lo voy a chequear después, más tarde, no, al día siguiente Y pasa una semana y un mes y se acumula y se acumula Yo tengo Gmail en mi aplicación en mi teléfono, yo agarro y puse que para yo deslizar a la izquierda se eliminara el email automáticamente Entonces tú lees el título, si sabes que, bueno, te interesa y de verdad lo quieres leer, le pones una estrellita Sé bien, bien selectiva con esos, que tú sepas que lo vas a leer ese mismo día De otra forma, boom, eliminado Igual con los mensajes de voz Te metes en tu buzón, si tienes mensajes viejos o guardados, elimina todo eso, déjalo limpio para empezar el año que viene Otra cosa es eliminar aplicaciones en tu teléfono que tienes tiempo que ya no usas Yo tengo un iPhone, le das al botoncito para que se pongan a sacudirse Ahí le eliminas Yo recientemente eliminé un montonón de aplicaciones, así que por eso aquí no ves muchas Pero definitivamente es un paso importante para limpiar cosas innecesarias en tu teléfono Otra cosa que puedes limpiar son las fotos de tu teléfono Si no estoy equivocada, en Google Drive tú puedes subir, creo que es infinita la cantidad No estoy segura, podemos chequear Puedes subir tus fotos ahí y no te cobran nada por guardar las fotos ahí Yo este año, mira, tenía como... ahorita tengo un montón otra vez Pero al principio del año tenía como 3000 fotos en el teléfono Eliminé las que tenía que eliminar, sabes que uno a veces toma un screenshot y entonces esas así random las elimine También tenía las de mi viaje a Panamá El viaje a Panamá yo lo dividí en dos partes La parte de viaje, turística y luego la parte de la boda de mi prima Agarré, hice dos carpetas en Google Drive y subí todos esos álbumes al Google Drive y liberé ese espacio en mi teléfono Estamos haciendo... este es el mismo principio de las aplicaciones, de los emails Estamos limpiando y organizando y abriendo espacio Esto lo repetiré cada vez que puedas Si estás abrumada es porque estás desorganizada Entonces... prevén... 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 previene... Evita, evita estados de ansiedad y de... ay, es que... no sé... Evita estados de ansiedad por estar desorganizada y ten todas tus cosas organizadas, limpiecitas Cosas tan sencillas como estas, como tu teléfono, como tu computadora Sé que la computadora es otro universo, pero si puedes también incluyela en la lista Otra cosa que puedes hacer para limpiar, para prepararte, organizarte Es algo tan sencillo como la nevera La nevera, el fridge, no sé cómo se le dice en otros países Tu refrigerador Sacar todo lo que está dañado Sabes, esos potes de salsa y cositas que uno compra que a la final no se terminan Y luego se ponen allá atrás en la nevera o incluso en la puerta de la nevera Que uno deja por meses y meses, revisa potecito por potecito y saca lo que está vencido Lo que ya sabes que no se van a comer, limpia todo eso, crea espacios para el año nuevo Todo limpio, todo bello, todo organizado El carro es otra cosa que puedes limpiar, igual que tu nevera Otra cosa que puedes limpiar es tu baño Aparte de la limpieza normal que uno le hace Es limpiar los gabinetes Donde tienes tu maquillaje Saca maquillaje, productos que ya estén viejos, que no usas Que tienen ya más de un año Bota todo eso Si resulta que lo compraste pero no te gustó Bueno, regálaselo a alguien Mira, compré esta crema Yo tengo un par que me acabo de acordar Tengo un par ahí que yo compré y pues no me gustaron Entonces ya yo sé que eso yo lo puedo regalar Finalmente de las cosas para limpiar lo obvio El closet, el closet si puedes hacerlo Yo hice mi limpieza de closet este martes pasado Y me sentí tan orgullosa de mí misma Que yo dije no, bellísimo Me encanta ese sentimiento de tener todo organizadito Todo limpio Saqué cosas que tenía años que no me ponía Vestidos que había tratado de vender Y realmente, o sea, lo puse en el market ahí de Facebook Y no los he podido vender Entonces voy a ver si los puedo llevar a una tienda de consignación Consignación, consignment A ver si así puedo venderlos Entonces saqué tres pilas Pero pilas de ropa Entonces en una tengo las cosas de consignación Para ver si yo las puedo Que todavía siento que tienen valor Pero que yo no las uso A ver si las puedo vender y recibir dinero A través de eso Tengo las cosas que puedo donar Que todavía es ropa que alguien la puede reusar Y se le puede dar más vida Las puedo donar Y la otra pila es pues ropa que ya está manchada Rota o ropa interior Que no se puede donar Pero aquí en Canadá por lo menos se recicla Yo la llevo al mismo sitio donde se dona Y ellos se ocupan de eso Súper importante para recibir el año nuevo No hay nada mejor que abrir la gaveta de tus camisitas De tu ropa de deporte Y que esté todo organizado, todo bonito Los pantalones En el clóset puedes organizar todo Yo lo tengo por ropa de vestir Ropa casual Tengo unas cositas ahí de verano Tengo vestidos Tengo suéteres Y las carteras Y ahí en el otro lado En la segunda categoría tenemos Programar citas que llevas postergando Todo lo que sea Dentista Tal vez tu seguro Si no lo has actualizado Contador Si no has hecho los taxes La declaración de los taxes Los últimos dos, tres años Prepararte para eso Aquí se llama doctor de familia O médico de cabecera Creo que se le dice Chequea para ver Cuando fue la última vez Que te hiciste Tu revisión anual Y si fue hace más de un año Entonces bueno Pon Agarra Y llama Mira puedo hacer una cita Para tal fecha No tiene que ser ahorita en diciembre Pero sí que la programes Yo por ejemplo Tengo que programar mi cita La tuve que cancelar Ahorita en diciembre Porque no pude ir Para el oftalmólogo Porque yo tengo una cosa ahí en el ojo Que me la tienen que chequear Todos los años Para verificar que todo está bien Y tal Entonces la tuve que cancelar Porque no pude ir Ya yo sé que tengo que llamar otra vez Y decir Mira ponme la cita Para el No sé 20 de enero Y ese día Ya tú sabes que Yo tengo que ir para allá Todas esas citas Que llevas postergando Piensa Escribe Cuáles son Yo ahorita Recientemente Hice la renovación De la licencia de mi carro Aquí en Canadá Se hace eso No sé si en Venezuela O en otros países de Latinoamérica Tú renuevas la licencia De tu carro Para que puedas manejar Obviamente legalmente Y eso ya lo hice Este lunes Estoy muy contenta Que ya lo hice Si no lo has hecho Pues te invito A que programes eso Mira El día lunes De la semana tal Ya yo sé que voy a ir Para el registro También en el tema del carro Algo súper importante Es el mantenimiento De tu carro Mientras más constante Seas con el mantenimiento De tu carro Pues más vida Le vas a dar Ya a mí me tocaba En noviembre Así que ya eso Yo lo hice Pero si no lo has hecho Pues te invito A que lo programes Programa todas las citas Que llevas postergando Para que así Ya tengas esas fechas En tu calendario O que este día Hago esto Este día tengo que hacer esto Y ya Si puedes hacerlo Todo en un día Pues buenísimo Yo me acuerdo Que al principio De este año Eso fue lo que yo hice Hice contador Médico Y no me acuerdo Otra cosa más Hice tres cosas En un día Todo lo programé Para un jueves Y salí de eso De una En la tercera categoría Tenemos algo Súper 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 Importante ¿Ok? Y es Crear tu presupuesto Para enero 2020 Porque empezar el año Organizada Gerenciando Y administrando bien Tu dinero Es la mejor forma De decirle al universo Estoy lista Para más Simplemente Si no sabemos Manejar Lo que ya tenemos ¿Cómo podemos pretender Recibir más? Aquí yo tengo Mi presupuesto Listo Si te interesa Que haga un video Explicando Con detalle Todo lo que yo tengo aquí Es bien extenso Pero está Súper bien organizado Y me ha servido muchísimo Así que Si te interesa Dame un like Dime en los comentarios Si haz el video Aquí tengo otras herramientas Que yo uso Es una hoja Que yo le digo Seguimiento de energía vital Es algo que aprendí En un libro Que me dio O sea Maravilloso Le agregó demasiado valor A mi vida Y es algo que aplico Ahora Todos los meses Y pues Quisiera Que Saber Que si te interesa Pues que me lo digas Para entonces yo Compartirlo contigo Organiza tus finanzas Para arrancar el año Con esa seguridad De que tienes tu dinero Bajo control En la cuarta categoría Tenemos Crear tu visión Para el 2020 Me encanta esta La razón principal Por la cual No logramos Nuestros sueños Nuestros objetivos Es porque no somos Claras Claras Transparentes Con lo que queremos Y la segunda Es porque No planificamos No nos organizamos Y tampoco le hacemos Seguimiento Toma en cuenta Estas tres cosas Cuando estés creando Tus metas Para el próximo año Número uno Crea metas Que te reten ¿Por qué? Porque si son metas Muy mediocres Para ti Pues no vas a sentir Ese fuego Esa pasión Esas ganas De tomar acción Por ello Así que Busca un punto medio Tampoco tienen que ser Metas irrealistas Que cuando la veas Tú dices como que Pero Si metas que Tú dices como que Ay No sé si lo puedo lograr Si lo puedo lograr Tengo las habilidades Tengo que aprender Tal cosa Para lograrlo Ok Si metas Que te reten Si son muy mediocres Te aburren No tomas acción Si son demasiado irrealistas Tampoco lo vas a hacer Así que busca Ese punto medio Número dos Tus metas Tienen que estar Ligadas Pero así Bien cerquita A lo que tú Realmente Deseas No lo que Los demás Quieren para ti Sé honesta Sé que a veces Nos dejamos Llevar Por las expectativas De los demás Sobre todo De nuestros seres queridos Aprende a separar Lo que ellos quieren Para ti De lo que tú Quieres para ti Y para tu vida Número tres Rodéate de gente Que apoye Tu visión Si te rodeas De gente Negativa Que vive En estado de víctima Todo el tiempo Que todo les pasa Y todo es Viserable No Esa gente No te va a apoyar ¿Por qué? Porque la gente Triste La gente que es miserable La gente que vive En modo víctima Quiere que los demás También se sientan así Porque es un círculo vicioso Entonces evita Evita esas personas Y rodéate de personas Que están tomando acción Por lo que quieren Que están yendo Por lo que quieren Saben Tienen un plan Y que son positivas Son alegres No digo que todo el tiempo Uno tiene que estar Como Como un foforito Todo el tiempo Alegre Así Todo es maravilloso Porque hay momentos Hay ups y downs En la vida Y eso se entiende Pero que la mayor parte Del tiempo Sea gente positiva Gente que Siempre está Con ganas De conseguir Lo que quieren ¿Por qué? Porque eso te va a inspirar A ti A ir por lo que tú quieres En la quinta categoría De las cosas Que puedes hacer Para prepararte Para recibir Año nuevo Con todo Está Hacer una lista De todas esas amistades Todas esas relaciones Que tal vez Hayas descuidado Este año Y que a lo mejor Hayas perdido Un poco El contacto Pero aunque Eso pasó Todavía tú Quieres estar En contacto Con esa persona Quieres que Demostrarle Que sabes qué Yo te valoro Y quiero que Sigas estando En mi vida Yo hice Eso El año pasado Tenía El diciembre Del año pasado Tenía Creo que eran Tres personas Tres o cuatro personas En esa lista Me faltó una Que no lo he hecho Estamos ya Quedan dos semanas Así que tengo Dos semanas Para cumplir Esa Porque Obviamente Quiero que ella sepa Que yo la quiero La valoro La amo Y quiero que sea Mi vida Entonces Es algo Me parece Que es súper Súper importante Pues Demostrarle A esa gente En tu vida Que tú los valoras Y piensas en ellos Al Llamar Y Reach out En la sexta categoría Tenemos Empezar Desde ya Con un hábito Que te vaya A cambiar Que te va A cambiar La vida Totalmente Como lo han hecho Estos cinco hábitos Para mí Voy a compartir contigo Mis cinco hábitos Que han transformado Mi vida Totalmente Esto no quiere decir Que los tienes que Agarrar Y adoptar Todos al mismo tiempo Lo importante Es que Elijas Uno Este Es Mi Journal Mi diario Journaling Todas las Mañanas Este es como Mi terapeuta Mi mejor amigo Todo Yo lo amo Yo lo amo Yo lo amo Así que soy Un radio roto Con esto del Journaling Pero Es que Es uno de los Mejores hábitos Que he podido Incorporar En mi día a día El segundo hábito Es Comer saludable Hacer ejercicio Mínimo 30 minutos Al día Si puedes Hacerlo Todos los días Pues maravilloso 4 o 5 veces A la semana También Es muy Mejor que nada Obviamente No No te castigues Si te sales del carril Mira yo me salgo Del carril Todo el tiempo A veces paso Una semana Que no hago ejercicio Pero entonces Después empiezo Otra vez Constante 4 o 5 o 6 días Lo importante es eso Que si te sales del carril Pues Que te vuelvas a montar El tercer hábito Es Dormir Más temprano Igual que Hacer ejercicio Mira a veces Uno Resulta que Te tocó Trabajar hasta tarde Obviamente No te puedes ir A dormir temprano Porque ya está A la casa A las 10 de la noche Etcétera Etcétera Pero que si lo puedes Hacer algo más Constante Pues Es mejor para ti Más beneficioso El cuarto hábito Va entrelazado Con el anterior Porque es Levantarse temprano Si nos acostamos Temprano Pues obviamente Nos vamos a levantar Temprano Con más facilidad Y mucha más energía Es otro hábito Que realmente Me ha permitido No solamente Despertarme Con más energía Sino Crear tiempo Para journaling Tomarme mi cafecito Empezar la mañana Pues Con más flow Más fluida Y no tan frenética De que Ay, ay Es tarde Me tengo que arreglar Ta, ta, ta No Y el quinto hábito Es leer Leer Aprender Tener ese cerebro Constantemente trabajando El aprendizaje Nunca se acaba Leer ha sido Una de las cosas Que Todos han agregado Valor a mi vida Pero leer Realmente Ha nutrido Muchísimas partes De mi vida Que no sabía Que necesitaba Ayuda Entonces A través de la lectura De libros De escuchar Audio libros Me gusta muchísimo Ha sido una herramienta Pero infalible En mi crecimiento Si te enfocas Con un hábito A la vez Hay más chance De que tengas Éxito En fijarlos En tu día a día Un hábito Es algo que haces En automático Sin pensártelo Así como Te despiertas Todas las mañanas Y te paras Y te vas Y te lavas la cara Te cepillas los dientes Eso es un hábito La idea Es que empieces Con uno Una vez que ese hábito Está ahí Boom Almacenado En tu rutina Día a día Vas con el siguiente Así vas a tener Más éxito En instalar Esos hábitos nuevos Te voy a hacer Un video Hablándote Con más detalles De estos hábitos Específicamente De los cinco Que estamos hablando aquí Porque son los hábitos Que yo siento Que han transformado Mi vida En el 2019 Y te puedo explicar Con más detalle La importancia Y los beneficios De cada uno Te lo va a poner Si lo tengo listo Te lo pongo aquí Si no te lo pongo En los comentarios En la descripción Perdón Cuando esté listo Finalmente Finalmente En la última categoría La número 7 Para las cosas Que puedes hacer Para recibir El año 2020 Con la mejor vibra Es Estar presente Be present Date el regalo De crear tiempo De crear tiempo Para ti Para estar presente Haz un recuento De todas las cosas maravillosas De todas las experiencias Todo lo bueno Y todo lo malo Que viviste este año ¿Por qué? ¿Por qué todo lo malo? Porque de lo malo Aprendemos Agradece Y llévate el aprendizaje No sirve de nada Que pasemos Por situaciones difíciles En nuestra vida Y queramos olvidar 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 Ah ya pasó Ya pasó No No sirve de nada Que olvides Antes de llevarte El aprendizaje Todo lo que nos pasa Toda la gente Que entra en nuestra vida Cada situación Tiene una enseñanza Que dejarte ¿Para qué? Para que tú Tú te lleves esa enseñanza Te lleves ese regalo Yo les llamo regalos Porque siento que Cada vez que aprendemos Algo nuevo Es un regalo Es una oportunidad Para ser más sabias Para poder Aprender Y que ¿Sabes qué? Si este año Cometí este error No me va a volver a pasar Porque ya aprendí Ya me llevé ese regalo Siéntete orgullosa De quien te has convertido Gracias a todos Esos aprendizajes Ancla el aprendizaje Y agradece Agradece Para que el universo Dios Esa energía divina Te sigan mandando Experiencias buenas Para que sigas creciendo Sigas aprendiendo Y que puedas llegar al otro lado Sabia Feliz Llena Gracias por estar aquí Gracias por la energía Y por el tiempo Que inviertes Al ver mis videos Asegúrate de suscribirte Y darle a la campanita Para que te enteres Cuando publique El próximo video Si te gustó Por favor Dame un like No dejes de comentar Para yo Enterarme De cuáles son Qué piensas Cuáles son tus dudas Y si le encontraste valor A este video Por favor Compártelo Con tus seres queridos Con tus amigas Para que ellos también Se beneficien De este contenido Como siempre Mi deseo para ti Es que tengas La audacia De ser Tú misma Y que tengas La certeza De que eres Maravillosa Nos vemos En el próximo Mua